En momentos de dolor me puse a pensar En momentos de dificultad me voy a acabar Me lleva mi propia cruz, ya me anillo mi suelta Te robé y ya me quedé, ya no tu respuesta ¿Por qué te preocupaste yo, si es que estaba a tu lado? Al que te has dado siempre que me he necesitado Nunca te he dejado solo, tú nunca has sentido Cierra tus ojos y podrás sentirse algo contigo Abrazale por fe que tus fuerzas volverán a ti Levántate y alaba quien murió en la cruz por ti En momentos de dolor me puse tu salvación Y la gloria de Jehová siempre será tu cualidad Tú lloras mi fortaleza de quien te merece Amén, Señor Amén, Señor Abrazale por fe que tus fuerzas volverán a ti Amén, Señor Levántate y alaba quien murió en la cruz por ti Amén, Señor Amén, Señor En momentos de dolor me puse tu salvación Y la gloria de Jehová siempre será tu cualidad Amén, Señor Amén, Señor Amén, Señor Amén